xbox tiene juegos para todos los gustos y podrás disfrutar de su máximo rendimiento en la consola más poderosa del mundo hoy en tutoriales xbox hablaremos de los juegos mejorados para xbox one x xbox ha anunciado más de 130 títulos mejorados para xbox one x y la lista sigue creciendo sabemos que cuando inviertes en nueva tecnología y sobre todo de primera calidad espera recibir el rendimiento más alto y eso es precisamente lo que recibes cuando adquieres un juego mejorado para xbox one x pero qué significa mejorado para xbox one x significa que el desarrollador ha aprovechado las capacidades de xbox one x para explotar tu juego al máximo empecemos con que los juegos tendrán detalles increíbles para 4k con hdr para una amplia precisión de colores y relación de contraste también cuentan con 4k ultra hd lo que quiere decir que el juego tiene una salida de buffer de trama de 2160p velocidad de fotogramas más constante y sin caídas para una mejor experiencia de juego ininterrumpida sonido envolvente dolby atmos para una inmersión de juego a tu alrededor y por si fuera poco cuentan con hdr por sus siglas en inglés alto rango dinámico para una mayor proporción de contraste entre luces y oscuridad que harán que cada juego tenga detalles que harán de tu experiencia algo inolvidable para conocer qué títulos ya fueron mejorados para xbox one x buscan las carátulas de los juegos el logotipo especial también puedes consultar qué juegos han sido mejorados desde tu xbox o directamente en el sitio web de xbox puntocom disfruta de la mejor experiencia de juego en xbox one x y recuerda que si alguno no ha sido mejorado específicamente podrás disfrutarlo a la más alta calidad de vídeo en xbox one x para mayor información síguenos en nuestras redes sociales nos encuentras como xbox colombia yo soy alex y nos vemos en xbox live y y y y y y y y